Bien, Despegar y Sofi Martínez te llevan a vivir el Mundial Femenino de Fútbol. Viví vos también experiencias únicas, eligiendo reservarte un alquiler temporario y sentíte como en tu casa, en tu destino de viaje. Con Despegar viví viajando, vivís viajando como Sofi Martínez, que está en Nueva Zelanda. Hoy a las 5 de la mañana, mientras nosotros llegábamos a estos estudios, terminaba el debut de la Argentina en el Mundial Femenino de Fútbol. Sí, acá estamos, sí, con un frío bárbaro, María. Y bien decías vos, Argentina jugó esta madrugada a 3 de la mañana, arrancó el partido. Cerca de esa hora terminó, lamentablemente, con derrota para el seleccionado argentino, 1 a 0 ante Italia en el debut. Todavía le quedan dos partidos más por la zona de grupos. Primero contra Sudáfrica el jueves a las 9 de la noche de nuestro país y luego contra Suecia, eso va a ser el miércoles. Pero quiero decir esto, Argentina ha perdido 1 a 0, esto es verdad, esto es cierto. Creo que el resultado, y si nos quedamos solamente con el resultado, nos vamos a quedar con una imagen equivocada de lo que fue la selección, si no ves lo que fue el partido. A los 87 minutos le hicieron el gol a la selección argentina, una selección italiana que en los papeles, como decíamos antes, es mejor que la argentina. Y si Arela, una jugadora con mucha experiencia y mucho recorrido, que entró a los 83 minutos, a los 87 convierte, y bueno, y deja una derrota con sabor muy amargo. Pero desde el juego vale la pena reivindicar el paso adelante que da Argentina. Me parece el crecimiento futbolístico, es importante para remarcar. Nosotros que vimos el partido decimos, para aquellos que no lo vieron y solamente ven el 1 a 0, qué ganas de contarles lo bien que jugó la selección argentina, sobre todo durante el primer tiempo. Sofí, ¿quién es la estrella argentina? Estefanía Banini es una de las mejores jugadoras que tiene esta selección, jugadora del Atlético de Madrid. Y de hecho, una estadística que se hizo viral en Twitter, sobre todo, que es que completó seis gambetas durante el primer tiempo, algo que no pasaba en los últimos tres mundiales. Sí, muy habilidosa, pero bueno, esto, ¿no? Que el esfuerzo y creo que esto de ayudar al equipo no se terminó de dar, si bien obviamente desde la gambeta, desde el ir a buscarlo, ir para adelante, intentar ayudar, obviamente hizo las cosas muy bien. Bueno, iba a ser la jugadora del partido, pero a último momento con el gol de las italianas, terminó siendo una italiana, pero si no era ella. Tenemos Sofí el testimonio de Banini después de lo que fue el debut de Argentina con derrota ante Italia, 1 a 0, 0 a 1 en realidad, ¿no? A ver. La última, ¿no? Sí. Un montón. Nos mirábamos en el segundo tiempo con las chicas, cuando no quedaban piernas, la verdad que el empuje de la gente nos motivaba, así que nada, muy contentas por eso. ¿Hubo mucha hinchada argentina, Sofí, ahí en Nueva Zelandia? Sí, muchísima hinchada. De hecho, más de 30.000 personas en el estadio, recordemos la lejanía donde queda Nueva Zelanda con respecto a Argentina. Sin embargo, mucha gente que vive acá, que vive en este país, de manera por ahí temporal o definitiva, no importa, pero que están viviendo acá y que vinieron a alentar a la selección argentina con mucha alegría, era como un sector, más allá de que había gran parte del estadio que venía por Argentina y estaban con las camisetas, mucho hincha internacional también, que yo creo que también Leo Messi obviamente tiene mucho que ver, bueno, con la camiseta argentina yendo a alentar a nuestra selección, pero había un reducido grupo que cantaron durante todo el partido y me parece que ese aliento también es el que sintieron las jugadoras, sobre todo durante el segundo tiempo, cuando quizás físicamente se notaba una diferencia cuando se venían las italianas y, bueno, una selección argentina que quizás no está tan acostumbrada a recibir ese aliento durante todo el partido, se vio sorprendida hoy y también con mucha alegría, ¿no?, de recibir ese cambio y ese calor. Bien, Sofi Martínez de Nueva Zelanda, no sé qué hora es, 15 horas más tarde ahí, así que ya estás. Mirá, yo te digo, 23 y 44. En este momento 11 grados, se siente el frío. Ok, casi la medianoche del lunes. ¿Cómo es el día para hoy? ¿Cómo es el futuro? Ella ya sabe cómo va a ser nuestro día. Contanos cómo cierra el dólar hoy. Necesitamos algo. Tengo mucha información. No la puedo revelar. ¿Cómo va a impactar la medida de masa hoy en el mercado, Sofi? ¿Vos qué estás viviendo el futuro? Está con una sonrisa. Y yo lo sé, ustedes saben, chicos. Se viene bien. Saben, muchachos. Pero bueno, para eso hay que pagar otro dinero. Si ustedes me adelantan algo, yo les doy la información. No toques nada porque los huecos espaciotemporales siempre arman lío. Después si tocas algo, ¿viste? Un beso. ¿No viste cómo es esto? Un beso, Sofi, gracias. Abrazo, chicos. Nos reencontramos mañana. La selección argentina va a entrenar en un rato nada más, en unas horas 10 de la mañana acá. 19 horas de Argentina. Y en el programa de Seba OneRage vamos a estar con el entrenamiento de la selección en vivo. ¡Uy, qué rarista, Dios mío! No va a dormir nada esta mujer. Gracias, Sofi. Abrazo grande. Hasta luego. Con Despegar y Sofi Martínez vivimos el Mundial Femenino de Fútbol. Elegí vos también vivir la experiencia de sentirte como en casa en tu destino de viaje, alquilando los mejores alquileres temporarios en Despegar. Con Despegar viví viajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!